Aquí estamos. Bueno, me dice, primero, aclarar que aquí viven sus hijos, su familia, de aquí nadie roba acá, para allá eso. Vienen de todos lados, de Villa Siburo, Villa Urquiza, todos roban acá. Y estos hijos de puta, dígalo, pasa la mujer, pasa los hijos, ¿no? Y hinchándolos los huevos, tirándole con cosas de allá arriba ellos. Con huevos, mayormente con huevos, le tiran con esos tazos de mierda que compran, la comen. ¿Escuchá? ¿Ves? ¿Ves? Ahí tiene, ¿ves? Bueno, ahí está diciendo, nosotros lo que escuchamos, que dice ese señor desde arriba, dice son todos de ahí y señala para aquel sector. Eso es lo que yo escuché. Vienen de otro lado, no son de acá. No son de acá, yo soy el padre de todos estos. No son de acá. No son de acá. Pero ¿cuántas veces he ido a decirle a esto, a los guardias? Quiere, vamos ya a los guardias. Me canso de decir, hablen con el jefe de acá, con el encargo de acá, para ver cómo hacemos. Y dicen, sí, sí, y jamás han hablado. Bueno, recién me aportaba una de las personas que vive aquí en este sector un video en donde dice que ustedes incluso muchas veces se tienen que enfrentar con los ladrones que vienen de otras partes. Y no lo han visto, que hemos peleado. No tienen grabado ustedes. Sí, recién me lo pasaron, ahora lo estamos poniendo en el noticiero. Es una pelea que ocurrió hace una semana. Y siempre estamos peleando. Siempre estamos peleando mis hijos acá, que son los primeros que salen. O sea, pelean ustedes contra los ladrones. Y me va a darle. Acá, yo desde hace ciento y pico de años que vivo, porque mis padres, mis abuelos han nacido acá. Y soy yo el que le vendió acá, el pedazo ese. Acá no había nada. Nosotros somos los más viejos de todo acá. Vayan, pregúntenos, está sincero, hizo todos los comercios acá. A mí me dicen, papachicho. Vayan y pregúntenos, a ver, ¿qué le dicen a usted de papachicho? Bueno, pero a usted lo que le da bronca es que los culpen a ustedes, a su familia. Y que le tiren con cosas a estos chicos. Estos van a... Van al secundario, tengo que estarlos mirando. Tengo que estarlos mirando cuando vienen. ¿Les cambió la vida el edificio? Pero y más vale. Me he cansado de ir ahí, a los guardias, a decirle. Díganle al jefe de acá, ¿quién es? Ya le vamos a ir. Y nunca dijeron nada, ni nunca me llamaron. Cuando les he dado el nombre mío, el teléfono mío, y jamás me han hablado. Entonces son ellos. Gracias, Carlos. Dijo lo que quería decir. Estaba muy enojado. Y además te quería decir su verdad. ¿Por qué? Porque aquí, la verdad, tiene que ver con lo que ocurre en este sector. Lo que mostramos nosotros. Se colocan los autos y quedan ahí a disponibilidad de los ladrones. Rompen el vidrio y con muchísima impunidad luego se van.